¡Hola! ¿Qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Yo hoy me encuentro con un artista súper especial, artista invitado a Zona Captiva, y es que este artista ha participado en realities colombianos como a otro nivel y canta conmigo. Se trata nada más y nada menos de Diego A. La Voz. Bienvenido a Zona Captiva. Muchísimas gracias a ti por la invitación a Zona Captiva aquí, para hablar un buen rato de todo este sueño. Bueno Diego, ¿cómo inició este mundo de la música? ¿A qué edad? Bueno, pues todo el mundo de la música inició gracias a mi papá, que él también es cantante. Ha sido cantante reconocido acá en las dos de Medellín, de hoteles, de restaurantes. Entonces, gracias a él, inició este amor por la música. Diego, eres colombiano, pero amante y canta 100% música regional mexicana. ¿Por qué te fuiste a esa onda, a ese género? Empecé mucho con las raíces del señor Alejandro Fernández, una época que también la estaba como imitando a él, y hacía shows de yo me llamo Alejandro Fernández. Y siempre hubo como estas raíces con Miguel Miguel, con Juan Gabriel, con Vicente, con todos estos cantantes mexicanos. Y poco a poco fui corriendole mucho amor a la música mexicana. Y cuando conocí los que es el regional, los corridos, la banda, los norteños, encontré una pasión por este estilo. ¿Pero solamente cantas ese estilo o también has fusionado con otros estilos, con otros géneros? Claro, no, no. He cantado absolutamente de todo, música romántica, boleros, tango, salsa, mientras encontraba como mi identidad. Ahora que encontré mi identidad, pues empecé con, originalmente con el regional mexicano. Y después hice esas fusiones con lo que estoy creyendo a la música, porque pues, obviamente tampoco podemos dejar a un lado la música popular de nuestro país. Entonces hago una fusión entre las docerolas de México y los de Quintos y las cuerdas de Colombia. Bien. Bueno, o sea, es una canción impaciente. Hablemos de impaciente. Primero, ¿por qué el título? Segundo, ¿la historia al llegar a esta canción? Bueno, el título de la canción es impaciente porque pues es una historia de la vida real. Y el personaje ya está cansado de tanto tomar trago y de ver tanto la foto de ella, tanto de sus estados como con otra persona que su impaciencia lo está volviendo loco y al punto hasta dudar de su fe con Dios. ¿Qué tan impaciente es, Diego? Bastante impaciente. Soy una persona bastante exigente en mi trabajo. Me gusta que la gente cumpla con sus deberes, porque a veces uno se crió con unas exigencias de las cosas que se hacen bien hechas o no se hacen. Si las hace mal, las tienes que volver a nacer. Entonces no me gusta la gente, la gente incompetente. Entonces soy muy impaciente con eso, entonces me gusta como todo perfecto. Teniendo errores, porque hay que aceptar que tenemos errores, pero me gusta hacer es muy exigente, entonces eso lo vuelve muy impaciente. Diego, hablemos un poquito del video. Cuéntenos de qué se trata el video, la realización. El video es muy bonito porque muestro mi mundo. Vengo de qué barrio soy, que soy de la Comuna 13. Muestro a mi barbero, muestro a mi tatuador. Y muestro el actor principal del video, que es mi hijo, Máximo. Cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde podemos consultarte? ¿Cuál es tu canal de YouTube para ir a mirar los videos? ¿También para apoyarte? Es muy fácil, las invitaciones para todos, redes sociales, plataformas digitales, donde me quieran buscar, Diego a la voz. Diego, hablemos de lo que viene. Ya estrenaste hace un par de semanas, impaciente. ¿Qué viene más adelante para Diego? Bueno, este año venimos con un proyecto muy bonito porque vamos a estar recargados de música. Vamos a darnos a conocer con varios estilos de música. Empezamos el 20 de febrero. Ahora en abril lanzamos otro a finales. Después lanzamos en junio, después en agosto, después en octubre, después en diciembre. Vamos a lanzar puros sencillos todos con su respectivo video. Y de pronto, a mitad de año, te vamos a lanzar un DVD con homenaje a Juan Gabriel y Alejandro Tomiéndez. Lo que se viene es música para este año para Diego. Así que, chicos, vayan y apóyenlo y escuchen su música. Diego, como te dije, yo siempre finalizo con un pedacito de la canción. Así que, te dejo los micrófonos para que nos regales un pedacito de impaciencia. Bueno, para todos, yo digo a laos y esto es impaciente. He vuelto a este lugar donde nos juramos amar, donde me creí tus mentiras, donde perdí a la posta. Y aquí precisamente se me hace un nudo que me tiene impaciente. Tomo tequila para despejar la mente. ¡Qué difícil es ver con otro, con otro! Quizá el culpable soy yo, por esperar más de vos. Las relaciones de dos y uno solo la jodió. Explícame por qué yo, si siempre fui sincero. Yo te esperaba, pero tu cariño nunca llegó. Ya no aguanto tanto trago, siento que me estoy volviendo loco. Pensando en ti, miro en tus fotos, aunque los recuerdos estén borrosos. Aquí me tienes sudando frío, como salirme de este libro. Si tú eres mi religión y ahora ni en Dios confío. Gracias, Diego, por ese pedazo de la canción. Casi no la cantas completa. Igual, ustedes pueden escuchar la canción completa en el canal de YouTube de Diego. Y también apoyar a Diego en las redes sociales y no perderse ningún contenido y sus próximos lanzamientos. Diego, gracias por hacer parte de Zona Captiva. A ustedes gracias, Zona Captiva. A todos los estudiantes, Diego Balavoz. Aquí estamos para lo que necesiten siempre. A todos ustedes nos vemos en el siguiente episodio con otro invitado especial, así como lo fue Diego. Muchísimas gracias a todos. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Diego Balavoz. Y quiero invitarlos para que vayan a ir a la entrevista que tuve con Zona Captiva, donde les conté algo de impaciente y todo lo que se viene para este año. Yo soy Diego Balavoz, así que vayan a ir a la entrevista. Gracias.